Sentimiento 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 SentINE Sentimiento Sentimiento Te conocí bajo el cielo sin estrellas Cuando mi vida no tenía más sentido Te conocí bajo el cielo sin estrellas Cuando mi vida no tenía más sentido Tal vez por eso cautivaste mi existencia Para entregarte un cariño tan sincero Tal vez por eso cautivaste mi existencia Para entregarte un cariño tan sincero José Neira, Evo y Neira y Macías Fuerzas Unidos para siempre y por siempre en Perú ¡Qué horror! Voy a entregarte mi cariño sincero Todo mi amor por ti se acabó Alberto Belgarejo y sus Ampar Producciones ¡Vamos! 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 Todo ese amor Hoy se consumó por tu culipar Mi corazón Ha sufrido lo indeseado Todo ese amor Hoy se consumó por tu culipar Mi corazón Ha sufrido lo indeseado Hasta las aves Al verme llorar, lloraba Los recuerdos que dijiste en mi vida Hasta las aves Al verme llorar, lloraba Con los recuerdos que dijiste en mi pecho Zapatía Seigón Haz lo imposible Óyeme Lucas Fuiste mi vida Mi esperanza Mi consuelo En vano te quise Bajo el cielo Sin estrellas Fuiste mi vida Mi esperanza Mi consuelo En vano te quise Bajo el cielo Sin estrellas Boluza Estulais Lemimera La marca del Perú Wuuu 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 Gracias por ver el video